Acá hay una familia extraterrestre que ayer no la habíamos visto, increíble, increíble la familia extraterrestre Depredador, ojo que se va a llevar a todos los aliens ese depredador, eh, cuidado Acá vemos un extraterrestre muy alto, es demasiado alto Acá el extraterrestre kawaii, este es muy famoso en la zona de Capilla del Monte Ah, mirá, ah, mirá Estos son increíbles, este dúo es increíble Y acá la familia extraterrestre langosta, me encantan, estos me encantan Estos bailan, son espectaculares